Estamos haciendo comida los días sábado para más o menos 120 personas y los días miércoles reforzamos el alimento que es arroz con leche, es contundente y para que los chicos y las personas coman. Hay mucha gente sin trabajo y con grandes necesidades. Nosotros agradecemos las colaboraciones que no son muchas, pero nos ayudan, donde recibimos donaciones para hacer la comida, para hacer el arroz con leche y necesitamos más. Queremos tocar el corazón de la gente, que no es para nosotros. Nosotros lo hacemos de buena voluntad.